Conecta, batazo profundo hacia la línea de la derecha, más hacia atrás, el jardinero derecho, sigue hacia atrás, el jardinero derecho, la bola no está volando en claro, caminándolo todo desde la tercera base de la cruz y hasta segunda va Smith con doble. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enérgicos línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñada a tu medida, síguenos como arroba MR, Home RD, Fernan. Bueno, el batazo estaba bien conectado por el right field y eso de la brisa está en contra hoy, hacia los bateadores zurdos, Paredes hizo una ruta ahí hacia atrás y hacia el lado, no pudo llegarle y entonces doble el batazo, empujador de la primera para los Tigres que pican adelante aquí, estaban ansiosos por jugar parece, y primera carrera de los Tigres, una por cero el juego en esta misma primera. Tres por cero están ganando los Tigres aquí, segunda base está corriendo Aquino, Brooks está en primera, conecta línea que no puede manejarla ya, el inicialista va a anotar, Aquino, la cuarta carrera de los Tigres. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enérgicos línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñada a tu medida, síguenos como arroba ebrhump rd. Bueno, fue un balazo lo que soltó aquí, tuvo que poner guante de revés, la pelota le picó un poquito antes, vean ustedes, y se fue hacia atrás, así que vamos a esperar a nuestra anotación oficial, si es hit o error de primera base. Hit le dieron al batazo, así que hit impulsador para Michael de la Cruz, pone ahora cuatro por cero el juego, todavía hombre en primera y tercera para los azules en esta tercera entrada. Y además en el plano internacional, here's the pitch, amarradito, cuidado, el disparo a primera, quieto, te lo dije, cuidadito, cuidadito, una más, ocho por cero, arriba, 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 el equipo azul. Dale un balazo de hit a tu salud con los medicamentos enédicos línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñada a tu medida, síguenos como arroba ebrhump rd. Gracias.